Carlos Rivera. Fíjate, a pesar de que es 15% argentina, sí me encanta cómo resalta sus raíces mexicanas. Claro. Vámonos a la otra y es que ella es Victoria Rufo. La encontramos en el aeropuerto, pero ella nos dice, estoy harta de entrevistas improvisadas, pero mejor pregúnteme por mi nieta que me tiene enamorada. Pues ya escucharon a César Bono, que sacó todo por Alejandra Guzmán. Mala tarde. Una de las más guapas. Mala tarde, pues muy buena tarde, pasó ahí divertida. Mala semana que le va a tocar de cómo se la van a linchar. Bueno, él la defendió, pero quien se le fue a la yugular fue Pepillo Aguilar. Y no, no por esta borrachera. A él lo que le molesta y lo pone furioso es cómo subió a redes sociales a su mamá. A su mamá, doña Silvia Pinal, que siempre la vimos pintadita, arregladita, toda una diva. Vamos a ver qué le manda a decir Alejandra Guzmán. Alejandra. Es una diva desde que nació hasta el último día de su vida. De una manera muy emotiva, ella se sinceró y nos comparte cómo es que sufrió al estar a un lado de un amor, un primer amor que le hizo creer que el amor tiene una cara oscura. Hoy, afortunadamente, ella vive una realidad completamente diferente. Uno de los grupos de toda la vida de antaño que nos encanta. Y están listos para sorprendernos una vez más. Ya nada más, tremenda colaboración se viene. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Tóxica. Otros que hacen excelente química es Ángel. Ahí hay amor, cómo no. Qué bonito. Besos a esta pared. Aquí también hay amor, pero para ustedes. Gracias.